Tu Remix Te he visto sufriendo tan solita y triste Pensé que vives sintiendo que un amor perdiste Te he regalado un beso y mil razones para amarte tanto Te he regalado tanto, prometo así secarte un llanto Te he regalado amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores, tengo amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores, encontrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores, tengo amor sincero, amor del vuelo Mi corazón está partido en dos, es una novela que no tengo un final feliz No sé, yo no creo en los hombres de vida, mil heridas que han dado mi corazón Un piso de amor y lloro en noches de soledad, porque tiene que ver tan agonía y lágrimas Si bien a mí me va a llevar en la mano a sonreír y yo pare de sufrir si tú me regalas amores Te he regalado amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores, tengo amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores No daré colores a tus días grises, robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar, poderte mariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es histórico y por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero, porque siento que si me estás a mi lado me muero Me desayuno en la cama, me beso por la mañana, que ya no exista más trama Escuche que a mí me amas, que ese amor del bueno Me digan te quiero, me regalas, te regalo Te he regalado amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores No daré colores en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del vuelo Tengo amor sincero, amor del vuelo Ahora sí, ¿cómo es? Ibi Cuenya, dale el mambo papá Si estamos los reyes Mambuquín, Mambuquín, Mambuquín Y yo, Ibi Cuenya, la mamá de los pollitos La caballuta, la potra, ayúpi Pina Records, su follo tri, eso es así La realeza Raquín Mujeruay Ibi Cuenya, la reina Ay hombre, me va a dejar morir Pina Records, la realeza Así arrancamos los del momento Carden Vámonos Tropical Unción Tropical Y el M.A.S.O Junto a Mr. Boy El dos y el récord papi Pero unidos papá Te lo dije Es mi verdad Unción de Cristo El, 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 el de Cristo Hay muchos hermanos Que no se pueden reír Tienen la cara muy larga Yo no sé lo que le pasa Hay muchos hermanos Que no se pueden reír Tienen la cara muy larga Yo no sé lo que le pasa Pero mi señor Cambió mi tristeza en baile Me lleno de su alegría Ahora un hombre nuevo soy Pero mi señor Cambió mi tristeza en baile Me lleno de su alegría Ahora un hombre nuevo soy Hay muchos hermanos Que no se pueden reír Siempre están enfogonados O tal vez atribulados Pero mi señor Cambió mi tristeza en baile Me lleno de su alegría Ahora un hombre nuevo soy Pero mi señor Cambió mi tristeza en baile Me lleno de su alegría Ahora un hombre nuevo soy Y por eso yo te digo Y yo te digo así Si tú tienes gozo Que se te note Levanta las manos Si tienes gozo Que se te note Y si tú me amas de verdad Que se te note Levanta las manos Que adora papá Que se te note Ey, 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 ey Y por eso yo te digo Y yo te digo así Si tú tienes gozo Que se te note Si tú tienes triste Tienes gozo Que se te note Mi hermano Llénate de gozo Que se te note Mi techo Se vuelve un tutorial De los LMA Ya tú sabes el tutorial Si tú eres mi hermano No cambies la cara Y dame la mano Talento de la casa Luis Yang Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Gringo El cador De la vida Y me dio de gozo Si tú tienes gozo Que se te note Canta este coro Si tienes gozo Que se te note Yo tengo un gozo En mi alma Un gozo En mi alma Un gozo En mi alma Y en mi ser Son como río Río estaba viva Río estaba viva En mi ser Si tú tienes gozo Te lo digo Por última vez Si tú tienes gozo Dame una palmada Si tú tienes a Cristo Dame dos palmadas Si tú sientes a Dios Dame tres Si tú tienes el Espíritu Santo Dame cuatro Y si tienes el gozo De papá Dame cinco Ahora yo quiero A todos los cristianos Con las manitas Ahí, ahí, ahí Eso es Eso es Con las manitas Para 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 Me voy Para Dame dos palmadas Dame dos palmadas